¿Qué tal? Un saludo a todos nuevamente, esta vez en una nueva opinión, una nueva opinión, mi opinión personal de Star Wars de la Guerra de las Galaxias, la que vendría siendo el episodio 7 de la saga en general, Star Wars The Force Awakens. Esta opinión es, una vez más lo repito, es meramente personal, es a mi gusto, debo de decir que yo no soy tampoco un fan acerrísimo de la saga, no tengo el conocimiento vasto de toda la historia y de cada personaje, pero sí tengo un conocimiento más o menos considerable, como para esperar o haber esperado el estreno del séptimo episodio con muchas, muchísimas ganas. Entrando de lleno a la película, debo de decir que a mi punto de vista, es la mejor película del año. Me parece a mi, me refiero a un nivel general, me parece a mi la película más completa, con la historia mejor llevada, con los personajes más carismáticos y que carga con un nombre de una saga mítica, mítica en la historia del cine. Para muchos, un parteaguas, sin duda un, ¿cómo se le puede llamar?, es un ícono ya esta película por todos sus personajes, bueno, en sí, por la saga, la saga es un ícono por los personajes, por muchos eventos que suceden en ella, por la música, por todo, y debo de decir que a mi gusto personal, las tres primeras películas, o las más antiguas que vendrían siendo el episodio 4, 5 y 6, a mí me parecen sin duda las más sobresalientes, y a mí no me convencieron nunca, ni me llenaron del todo los últimos estrenos más modernos de Star Wars, que fueron el episodio 1, 2 y 3, ¿no?, las precuelas de las películas antiguas, esta ya vendría siendo la secuela de lo que pasó en las películas antiguas. Adentrarnos de lleno, los personajes me parecen sin duda espléndidos, la película te muestra, yo creo, J.J. Abrams me parece a mí que ha demostrado de una excelente manera, el cambio generacional que debe de haber ya en Star Wars, mostrándote a actores añejos, a actores icónicos de la saga, pero metiendo ya a personajes y actores también que parece ser, o que por lo menos tienen toda la pinta de llegar a ser también muy icónicos, podemos, voy a tratar, no voy a tratar, para que puedan escuchar el video con toda la confianza, no voy a soltar ningún spoiler, los voy a evitar, porque no me parece, me parece a mí que no, no por otra cosa, sino que yo creo que todos deben de disfrutar esta película, y me parece que la mejor manera de poder, de poder tener una opinión de ella es sin spoilers, y así tener ganas de poder verla, para poder disfrutarla y vamos, y enterarte de todo lo que tal vez en un foro, tal vez en un video, YouTube, no te puedas enterar, que solamente viendo la película y disfrutándola, puedes enterarte, por ejemplo, comentando sobre los personajes, aparece, no es ningún secreto, aparece Han Solo, con el mismo actor Harrison Ford, que tiene un peso específico sin duda alguna, se hace muchísimo mención, y me parece a mí que esta película también tiene mucho, 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 mucho de las películas antiguas, retoma muchísimos temas, muchísimas escenas, muchísimos momentos de la película, son prácticamente, si no son en honor a las películas antiguas, o viejas, o de los setentas, como les puedan ustedes mejor decir, me parece a mí que está muy bien logrado, muy bien llevado, hace que esos fans, esos grandes seguidores que tiene esta saga, esos que se saben de la A, la Z, nombre de personajes, nombre de planetas, de todo lo que hay del lado de la fuerza, del lado de la oscuridad, vamos, esos fans me parece a mí que pueden agradecer mucho, ese símbolo de honor que se le hizo mucho a esas películas antiguas, pero esta sin perder ese tinte moderno, y sin perder esa frescura, esa frescura que ya te muestra, como les decía yo, te deja entrever que el cambio generacional ya debe de ser también en esta saga, que al faltar todavía dos entregas más, debemos como seguidores, como fans, como ser mismos fans, como simplemente ocasionales, como fuese, entender que ya el tiempo ha pasado, que muchos personajes de la película ya han pasado muchísimos años, porque coherentemente se te lo muestran, y que ya no están al mismo nivel, ya no están al mismo rango, de los nuevos que están llegando, sin duda alguna a mí me ha fascinado, yo por ejemplo antes de ver la película, a mí me parecía que el personaje que era el villano, Kilo Ren, sería, yo pensé, yo me quedé con esa sensación, de que sería el que iba a cargar con todo el peso de la película, a mí me sigue fascinando el personaje, pero por muchos diferentes sucesos que pasan en la película, me parece que pasa como a un escalón abajito, a un escalón abajito del personaje que les voy a comentar a continuación, que es el personaje de Rey, la actriz Daisy Ridley, a mí me ha parecido un personaje sin duda, una actriz que ha encarnado un personaje sin duda increíble, fantástico, fresco, bien llevado en toda la película, bien adaptado, cómo te van mostrando, cómo va descubriendo todo a su paso lentamente, pero ese lentamente es entre comillas, porque aprende todo a una velocidad increíble, aprende todo de una velocidad tan, y siempre, siempre vamos, muy, muy, con una facilidad increíble, o sea, es que comentarles otros temas sobre ella es, como les decía yo, entrar un poco en secretos de la película, en spoilers que yo creo que ustedes deben de disfrutar, pero yo creo que Rey termina siendo, a mi gusto, a mi gusto personal, termina siendo sin duda el ícono de la película, me parece a mí que la película gira realmente en torno a ella, y no porque la película en sí así lo quiera, sino porque el personaje y la actriz, y todo lo que conlleva, todo lo que trabaja alrededor de ella, todo el conflicto, todo el nuevo conflicto que te empiezan a mostrar, que está sucediendo en la galaxia, después de tantos años que ha pasado, te deja ver que, que sin duda, ella va a ser un, vamos, vamos a ver, va a ser, me parece a mí que, un ícono muy importante en esta nueva trilogía, vamos, es que es, a mí realmente ha sido una sorpresa muy agradable, una sorpresa, que yo no me la esperaba realmente, yo realmente no me la esperaba, yo como les decía, yo me esperaba yo, muchísimo más de Kilo Ren, hay otros personajes también, que también tienen mucho, mucho, mucho peso, todos los nuevos personajes que entraron, que han, que han incrustado, que se ve que tendrán un, un papel muy, muy importante en todo lo que se viene, están a un grandísimo nivel, los, los personajes míticos, añejos como Han Solo, por ejemplo, como Chewbacca, como C-3PO, como Erdudidu, todos ellos, me parece a mí que, eso les ayuda mucho, el hecho de ser los añejos, los que ya tienen su derecho de piso, pero llega Rey, y me parece a mí, que se pone muchísimo a la par con ellos, me parece a mí, que el personaje, es tan bien elaborado, tan bien trabajado, tan bien hecho, tan bien estructurado, en cuanto a que la película va a girar, gira, y termina girando alrededor de ella, y alrededor de otro personaje, muy importante, en toda, en toda la saga, te deja entrever, vamos, que en las próximas películas, ella va, si en esta es, vamos, es tremenda, en las próximas va a ser, buf, no, un, vamos, un, bueno, yo creo que los dos, tanto Rey, como Kill o Rey, me parece a mí, que, que te dejan muchísimo entrever, que, o sea, lo que se viene, en cuanto a estos personajes, es tremendísimo, no, es, es, o sea, vamos, me parece a mí, que dejan todo el escenario, para poder, poder disfrutar estos personajes, que apenas, apenas, como bien lo dice la película, están despertando, están abriendo el cascarón, están empezando, a conocer, todas las capacidades, que, el universo, yo creo que muchos ya, yo, yo creo que los que me están escuchando, y conocen el universo de Star Wars, me entienden, no, ellos están despertando apenas, esas fuerzas, esos poderes, que, que, que Star Wars, que la galaxia, que el universo de Star Wars, les otorga, a ciertos personajes, ya sabemos, Jedi, los Sith, todo ello, así que, a mí, yo, yo destacaría, por sobre todo, a Rey, abajo de ella, sin duda, a personajes, a los personajes de antaño, como les decía yo, a Chewbacca, a Han Solo, vamos, es que, volverlos a ver, por ejemplo, ver naves, que se utilizan nuevamente, de las películas antiguas, es también algo increíble, volverlas a ver, volver a disfrutar, volver a ver, escenarios, de destrucción, de guerras pasadas, donde hay, todo tipo, de artilugios, del imperio, en chatarra, pero que tú los ves, y vamos, te, te, te da nostalgia, yo creo que, a pesar de que, yo no me puedo considerar, un fan o serrimo, soy de esos, que me han gustado, siempre muchísimo, las películas, y vamos, te da nostalgia, a ver, y te dan ganas, de volver a ver, las películas, y te engancha muchísimo, yo creo, que esta película, es lo que tiene, te engancha, te vuelve a hacer creer, en Star Wars, te vuelve a hacer pensar, que la guerra de las galaxias, no fue, en esas, en esos capítulos, uno, dos y tres, que yo creo, fueron, exitosos, muy a secas, yo creo, que esta película, y si esta película, es apenas, el comienzo, de esta nueva trilogía, te llega, te lleva a pensar, vamos, te llega a tener, la confianza, y toda la fe, en que, nuevamente, Star Wars, se reinventó, se reinventó, en la actualidad, pero manteniendo, manteniendo, esa, vamos, esa, esa chispa, esa, esa religiosidad, que ya, ya, ya tiene ese, ese culto, que ya ha logrado, durante tantísimos años, esta película, me parece a mí, que lo logra, lo transforma, lo moderniza, y, lo lanza, no, no deja de tener, esa, ese éxito, durante toda la película, que la película, es un frenesí total, desde que comienza, hasta que termina, siempre está, dándote información, dándote información nueva, y toda la información, me parece a mí, que es completamente comprensible, toda, toda la información nueva, que te entrega, de, de, cómo está la rebelión, de la situación, de la, del primer orden, que es, un poco, lo que vendría siendo el imperio, en los, en los años antiguos, increíble, no, aparecen, por supuesto, menciones de los jedis, aparecen menciones, también, de los Sith, hay por ahí, cierto personaje, que se alcanza a ver, que me parece a mí, que será, uno de los personajes, del lado oscuro, importante, sin duda alguna, me parece a mí, que es, si no, a la paro, será tan importante, como Kilo Ren, ni qué decir, de los personajes, del lado jedi, casi extintos, pero que yo creo, que han, en esta película, te muestran, que los mismos jedis, se han potencializado, y con su nuevo nacimiento, y con su nueva, aparición, me parece, que vamos, se potencializarán, y se lanzarán, con un nuevo, con poder, no más del que, si no tenían ya, mucho poder, mucho más, vamos, es que, los personajes, que te dejan entrever, un poco, que podrían caer, del lado, del lado, de la luz, y vamos, sin duda, te llena muchísimo, no, hay, hay solamente un tema, la música es fabulosa, yo a mí, me ha llenado muchísimo, realmente, hay, salvo algunos momentos, que me parece a mí, muy, muy específicos, de la película, yo creo, que la música, está a la altura, está fascinante, la fotografía, increíble, los escenarios, de planetas, a mí me han parecido, vamos, es que ya, con la nueva tecnología, yo creo, que como ustedes, se deben de imaginar, está, es una, es una, es una Star Wars, vitaminada, potencializada, pero esta sí, bien llevada, bien hecha, bien, vamos, hecha con cariño, hecha con gusto, hecha por Jay Abrams, que me parece a mí, que sí, se ha tomado bien en serio, el poder, otorgarle a los fans, y a todo el mundo, una guerra de las galaxias, un nuevo episodio, en condiciones, no, un nuevo episodio, que por lo menos, deje satisfechos, hasta los más exigentes, yo creo, que así ha sido, en líneas generales, yo realmente he oído, he oído, o he leído, muchísimas buenas críticas, de la película, y, he leído también, críticas, negativas, perdón, pero, las menos, y con argumentos, tal vez, un poco más trabajados, tal vez, las líneas negativas, o los que critican negativamente, son más, más, más exigentes, en lo que se refiere, al universo de Star Wars, o se esperaban otra cosa, vamos, es más, tal vez, sea un poco más, de los fans, fans, no, de esos fans, que, vamos, son de añísimos, y que se conocen, todo el universo, de memoria, y que esperaban, X o Y, cosas que sucediera, que tal vez, no pasa, pero, tal vez, a los que, simplemente, nos gusta el cine, nos gusta, las películas, nos gusta, las galaxias, pues, yo creo que, vamos, nos deja más, que contentos, me parece a mí, que, no solo es la película, del fin de año, yo creo que es la película, del año, sin duda alguna, por, por encima, de las películas, de superiores, que ha habido este año, yo creo que sí, me parece a mí, que está por encima, de Avengers, por encima de Ant-Man, que es, Ant-Man, pero yo creo que, no son comparables, es cierto, yo sé que no son comparables, pero, en la medición de gusto, mía, personal, yo, por ejemplo, a mí me parece que Star Wars, esta, es la mejor que se ha visto, en este año, no, no he visto otras, muchas, claro, para poder decir esto, pero, al momento, yo, de las que he logrado ver, a mí me ha parecido, sin duda alguna, la mejor, la que más disfruté, la que más desquitó, el boleto del cine, la que más desquitó, el boleto de las palomitas, el boleto de lo, de lo que ustedes quieran, para lo caro que está el cine, me parece a mí, que el cine así debe de ser, desquitar un poco lo caro que es, y esta película, no solo, vamos, no solo te da gusto gastártelo, sino que, piensas en gastártelo otra vez, y otras dos veces con otros amigos, y otra vez con tu familia, con tu mamá, con tu hermana, con tu novia, con quien fuese, porque me parece a mí, que volver a verla, es volver a ver detalles que no viste, detalles que te perdiste, volver a disfrutarla, es una película muy, muy, muy disfrutable, yo realmente, yo realmente, para los seguidores, y no seguidores, que no han tenido oportunidad, de verla, véanla, disfrútenla, como les decía yo, antes que otra cosa, les voy a comentar rápidamente, solamente hay un personaje, uno, un único personaje, que yo sigo sin entender, cómo es que, qué pasó con el personaje, o J.J. Abrams, qué hizo con el personaje, o por qué fue esa la intención, que es, muchos ya, vamos, tampoco es un personaje secreto, es la capitana Phasma, y, tienen que ver la película, para entenderlo, yo realmente, no lo entiendo, no lo entiendo, es, nunca lo voy a entender, vamos, me imagino, yo supongo, que, mucho tendrá que ver, poco tendrá que ver, o tal vez, ni salga, en las próximas películas, pero, por lo pronto, en esta, yo no entendí, realmente no entendí, no entendí, nunca comprendí, qué rayos, quisieron hacer con este personaje, no, no lo entendí, realmente no lo entendí, me parece a mí, que es la, la única, el único personaje, que me parece a mí, que, que no va a colación, con todos los demás, porque me parece a mí, que todos los demás, personajes nuevos, y personajes antaños, están todos a la par, están tan bien hechos todos, está tan bien elaborado todo, está tan bien hecho, el cambio generacional, que te están mostrando, que todos están a la par, vamos, vamos, es como ver, que el, que los, los personajes antiguos, le están entregando, el estandarte, a los personajes nuevos, pero con toda la seguridad, que la historia, seguirá siendo exitosa, sin duda alguna, sin duda alguna, a mí me parece, que así ha sido, la película en sí, eso es un poco, te deja apenas, entrever lo que se viene, te empieza a mostrar un poco, todo, todo, todo lo que se vendrá, todo lo que conlleva, cada uno de los personajes, hasta el mismísimo robot, del pequeño heredero, el heredero, perdón, de R2-D2, que es B.B.O.I., B.B.A., perdón, vamos, también tiene su diferencia, tiene su carisma, ya es todo un ícono, de la película, uno de los juguetes, más deseados, de este diciembre, sin duda alguna, en todo el mundo, así, 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 por ejemplo, ese, ese, ese ejemplo, es tan, tan, tan notorio, hasta en esos cambios, generacionales, entre los personajes, digitales, o no digitales, está tan bien hecho, que vamos, es, es increíble esta película, realmente, en mi opinión personal, la recomiendo absolutamente, véanla en el cine, sobre todo en el cine, ojalá puedan, quien, quien sea así, véanla en el cine, si no es así, es una película, que vale la pena, rentarla, comprarla, disfrutarla en tu casa, disfrutarla cuando la pasen en televisión, vamos, una película, que a mí me parece, que ha llegado a embonar perfectamente, la saga de Star Wars, y que es disfrutable, y que ya ha quedado perfecta, y que ya se te antoja, poder echarte un maratón, de Star Wars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, y ya vamos, con la vena llenísima, de Star Wars, pues ya quieres, ya pides a gritos, que llegue el 2017, para Star Wars 8, ¿no? el capítulo 8, que vamos, ya quisiera uno, que ya estuviera aquí, quisiera uno, que te entregaran todas las entregas, todas las trilogías de golpe, pero ahora solamente, nos queda esperar, y disfrutar de esta película, me parece a mí, que ha sido, de lo mejor, de lo mejor este año, y yo muy contento, muy contento, de haber podido disfrutarla, en el cine, de haber podido darme ese gusto, de ver una película, tan, tan excelente, así que, me despido, en esta opinión personal, en esta opinión, muy, muy personal, realmente, de esta película, no soy ningún conocedor, pero, pero es lo que a mí, por ejemplo, la película me ha transmitido, así que, como siempre, los invito a suscribirse, y los invito a compartir el video, si es su gusto, a darle like, a darle dislike, también, a comentar, lo que ustedes gusten, también, como siempre, les agradezco, que se tomen un momento, un tiempo, unos minutos, para escucharme, eso, eso vale oro, para cualquier, para cualquier usuario, que comparte, un poco, de lo que vive, o de lo que piensa, o de lo que cree, aquí en el YouTube, o donde fuese, así que, un agradecimiento, de verdad, de corazón, a todos, a todos los que se toman, unos momentos, para, para escuchar, saludos, ya estaremos, en otra opinión, de alguna película, que se venga, aprovecho, para desearles, una feliz navidad, ya estamos, vamos a tres, tres días, cuatro días, de navidad, una feliz navidad, que se la pasen, excelente, con, con toda su familia, con, o con, vamos, con su familia, con su, con su, con quien fuese, con quien, con quien gusten, pasarse la navidad, pero que se la pasen, excelente, que tengan mucha salud, y que tengan muchos regalos, y que vamos, que, que vean Star Wars, no, me parece a mí, que es uno de los mejores regalos, que se puede uno dar, estos, estos días de, de navidad, estos días de descanso, estos días de fin de año, así que, saludos a todos.